Estamos trabajando también de la mano con el Ministerio del Interior y con las áreas en las regiones para detectar otro tipo de situaciones también en las que tenemos que intervenir. Pero como hay un proceso de descentralización que es muy profundo y muy concreto, tenemos que trabajar articuladamente con las gerencias o direcciones regionales de educación en todo el Perú. Miren, seguimos con el acoso político. Eso es violencia contra nuestra primera mandataria, la primera mujer en ser elegida presidenta de la República. Así que yo creo que tenemos que invitar a mucha responsabilidad de todos los actores políticos para trabajar en función del orden constitucional. Y tenemos que darle el espacio a la presidenta constitucional de la República para seguir avanzando. ¿No hay una responsabilidad de la presidenta? La recoso, por favor. Es un acoso permanente desde que ella asumió la presidencia por parte de una campaña, si me permiten responder con mucho gusto, una campaña que inició con el golpe de Estado del presidente Castillo y que significó un largo cortejo fúnebre de muertes. Pero al mismo tiempo se generó una ruptura política que amenazó nuestra democracia y hoy todavía lo hace a través de un golpe blando, como lo hemos señalado, con las detenciones que han sido revocadas por la sala penal correspondiente. Así que tenemos que trabajar respetando nuestro orden constitucional y trabajando por el Perú a largo plazo. Y ser muy conscientes de que puede haber un rol, un rol, un rol. Es que estamos, de nuevo caemos en la judicialización, querida compañera periodista. Entonces tenemos que recuperar el paso del orden constitucional y el trabajo articulado. La voz de los ciudadanos, solamente un 5% a prueba de la gestión y además también es un 95% que asegura que va a ser un gobierno más corrupto que cualquier anterior. ¿Qué acto de corrupción? No hay ninguna corrupción, señorita periodista. ¿Eso es parte de la campaña de desinformación sistemática? No, no, no. A los ciudadanos, si ustedes quieren hacer su entrevista, me avisan. Yo con gusto respondo. No soy congresista, soy ministro de Educación. Muchas gracias. ¿Quiere responder, ministro, sobre esta decisión de la Fiscalía de la Nación de desacumular las investigaciones? Como me están preguntando, todos los temas son de la Fiscalía. Queridos colegas, amigos, periodistas, no, perdón, disculpen. Estamos aquí haciendo un acto protocolar con nuestros niños. Estamos en el Melitón Carvajal. El crimen organizado acecha en la puerta de nuestras casas. La policía ha trabajado muy bien el viernes en la liberación de la empresaria. Hoy, claro que sí, estamos dando resultados. Es el trabajo articulado el que hemos logrado con la policía para atender las denuncias constitucionales que sigan su rumbo. Pero no pensemos en pedir siempre todo desde la judicialización. Yo creo que tenemos que reflexionar, todos los peruanos, para cuidar lo que significa nuestra democracia. Y más bien, ustedes que son jóvenes, poder trabajar. Respecto a la reclamación... Empieza a subir la popularidad. Yo creo que estamos cerca de la posibilidad de revertir esta situación porque tenemos un rumbo claro y estamos trabajando. Las encuestas marcan una tendencia. Estamos trabajando con todos los grupos sociales. Donde yo voy, soy bien recibido, soy bien recibido. Me sorprende esos resultados en esas encuestas. ¿Se ha sido vapuleado incluso cuando llega... Para nada, para nada ha sido vapuleado. Yo estoy aquí, estoy en Lima, estoy en un centro educativo, mañana estoy en provincia y no hay ningún problema. En el caso de la presidenta, ella no puede tener eventos. En todo el Perú trabajamos. Claro que sí, tiene eventos. Claro que sí. No hay puertas cerradas. Tocó temas políticos. Fue usted, ministro, en su alocución diciendo que la presidenta es víctima de acoso sistemático. Así es, eso es lo que digo. Estamos tocando temas políticos. Yo creo que hay un acoso sistemático desde que ella llegó porque no estamos comprendiendo la importancia desde nuestra sociedad. Hay muchos prejuicios contra la mujer, lamentablemente, todavía. ¿La presidenta no va a asumir ninguna responsabilidad? Eso lo irá respondiendo el señor premier, la presidenta. Yo creo que tenemos que más bien nosotros, como ciudadanos, como medios de comunicación, también ser responsables a la hora de plantear la agenda pública. ¿El día de la presidenta? Nuestra agenda. ¿Tiene las horas contadas? ¿Quién contada? No hay ninguna responsabilidad. O sea, la delegación permanece, el señor permanece. Pero dice que tiene las horas contadas en las bandas criminales. Nuestra agenda pública está aquí con las brigadas de autoprotección. Que van a permitir que 700 mil alumnos puedan estudiar en condiciones de confianza y de seguridad. Nosotros estamos por inaugurar ya 11 colegios bicentenarios en Lima Metropolitana. Son 75 en todo el país que vamos a estar inaugurando a fines de este año y el próximo año. De esos 6 colegios van a ser en Puno, por ejemplo. Estamos próximos a entregar varios COAR en Tacna, en Moquegua y en Ancash. Y ahí están nuestros niños aprendiendo idiomas, trabajando con nuevas tecnologías y conectándose a la economía del conocimiento. Estamos mejorando nuestra cooperación internacional y vamos a trabajar por nuestros niños permanentemente. Ministro, de acuerdo a la cartera de educación, respecto a esta recomendación para la eliminación de algunos textos escolares, ¿ya se ha tomado alguna decisión al respecto? Y también sobre esta nueva currícula educativa como la educación financiera, si nos podría detallar. Sí, por eso estamos revisando en la actualización permanente de nuestros materiales educativos. Es algo muy importante. Queremos fortalecer la educación cívica y el amor a la patria. Queremos también poner los puntos sobre las IES en relación a lo que ha significado la lucha contra el terrorismo en el Perú, que nos ha permitido salir adelante y al mismo tiempo erradicar la violencia. Es algo en lo que todos debemos de participar. Y por eso invoco a los medios de comunicación a que estemos unidos en relación a esa lucha contra la violencia y mayor en el terrorismo. No hay ninguna censura. Hay una revisión sistemática que se da todos los años y que implica esa actualización. Una vez que ocurre la revisión, ¿qué se va a hacer? Al mismo tiempo tenemos que modernizar el currículo nacional para incorporar la educación financiera. Respecto a estos términos, ¿se va a hacer caso a este informe? No, ese informe no es vinculante. No es un informe vinculante. No hay ninguna resolución viceministerial y es parte de un trabajo de revisión que se hace permanentemente. No hay una decisión sobre eso. Así es, no hay una decisión sobre eso, pero vamos a trabajar para afirmar la lucha contra el terrorismo y la violencia, venga de donde venga, querida periodista. La Fiscalía de la Nación estaría alistando ya a presentar una denuncia. Permítame, por favor. La Fiscalía de la Nación estaría ya alistando una denuncia. El entrevistado es usted, por favor, ministro. Pero yo le pregunto si estamos de acuerdo con eso. A ver, la Fiscalía de la Nación estaría alistando una denuncia constitucional contra la Presidenta. ¿Cómo toma el gobierno eso? La Fiscalía de la Nación puede seguir haciendo esas denuncias y no hay ningún problema. Seguiremos trabajando de la... A mí me parece un error. Yo ya lo he dicho, no sé si me han escuchado. Yo creo que seguimos en ese golpe blando y yo los invito a los medios de comunicación a trabajar con responsabilidad para fortalecer nuestra democracia. ¿Eso no se puede evitar que la Presidenta? Claro que sí, se puede investigar a la Presidenta y a todos los funcionarios públicos. Pero tiene que ser sin menoscabo de sus capacidades de seguir trabajando, porque permanentemente estamos en eso y eso socava la democracia. Socava la democracia. No, eso socava la democracia, ¿sí? Y se lo han hecho sistemáticamente, se lo han hecho. Es que el problema, queridos colegas, amigos, periodistas, se lo han hecho sistemáticamente a todos los presidentes en los últimos años y eso ya debe cesar. Tenemos que cuidar la figura presidencial. Al presidente Kuczynski ha sido un error investigar de la forma en que se ha hecho a Alan García. Le estoy respondiendo en general, de toda la historia, de toda la historia. ¿Sobre Pedro Castillo fue un error que se inicien las investigaciones? No, no fue un error, pero tiene que ser cuidadosamente llevada cualquier investigación sin menoscabo, porque tiene que ser sin menoscabo, porque cada cosa pasa a la Fiscalía, cada tema pasa a la Fiscalía. Entonces, dejamos el ámbito político y ya no podemos dar una opinión. Y hubo menoscabo también contra Pedro Pablo Kuczynski, contra Vizcarra, con el presidente Merino, así es, y contra Sadasti, contra todos los presidentes. Parece que nos hemos ensañado con la figura presidencial y tenemos que recuperar la democracia para los ciudadanos y cuidar nuestra figura presidencial como lo más importante. No hay ninguna contradicción. En otras partes del mundo no sucede esto, y yo los invito a que ustedes me den un caso en relación a eso. Ministro, cuando usted dice, ¿todos los presidentes incluye a Pedro Castillo? Claro que sí. O sea, ¿no debió de haberse investigado a señor Pedro Castillo? Yo creo que se debió de investigar sin menoscabo a lo que implica el rol del presidente de la República como la más alta autoridad, como mandatario de la nación, como ha sucedido también con otros. Esa es la cuestión. De eso se trata la democracia. Y eso creo que lo tenemos que trabajar desde la prensa con respeto a la institucionalidad democrática. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces declaraciones... Aquí está el trabajo articulado. Señor ministro, ¿se podría indicar? A ver... Declaraciones entonces del ministro de Educación, Morgan Quero, quien ha venido justamente a reconocer a 21 brigadas de autoprocración escolar de Lima Metropolitana, eso construidas por padres de familia de las instituciones educativas con la finalidad de hacer frente a los riesgos y amenaza para los escolares en los diversos alrededores de los colegios. Eso además se da con el apoyo de la Policía Nacional. En total han sido 21 VAPES que van a beneficiar a más de 11 mil estudiantes. María de Jesús, con esa información, entonces nosotros regresamos a Estudios Centrales. María Stephanie, el ministro ha anunciado la construcción de 11 colegios de alto rendimiento, vale decir los COAR, los Centros Educativos de Alto Rendimiento en Lima Metropolitana, y otro tanto también en el interior del país, ha señalado una vez más que la Presidenta de la República es víctima de estos ataques constantes y también ha señalado pues que se resalta este trabajo de establecer brigadas de autoprotección en los colegios. Y eso, María Stephanie, es porque verdaderamente los centros educativos están siendo también el blanco de la delincuencia.